Como todos los martes, vamos a informar en el pulso de la salud lo que se está haciendo para seguir enfrentando la pandemia, cómo estamos avanzando. Ese va a ser el tema de hoy y concluyendo la exposición del doctor Alcocer, del doctor Hugo López-Gatell, de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y del general secretario, nos acompaña, Luis Cresencio Sandoval González. Entonces, vamos a iniciar la sesión, repito, de preguntas y de respuestas. Vamos entonces a que introduzca el doctor Alcocer. Bueno, pues es muy importante insistir en la vacunación, porque es la mejor manera de protegernos. Por eso, a los adultos mayores que se quedaron sin la vacuna, por alguna razón los llamamos a que asistan a los centros de vacunación, porque de esa manera nos protegemos, se salvan vidas. Entonces, ahora que hay esta incipiente, pero nueva ola de contagios, como lo ha probado el doctor Hugo López-Gatell, hay menos hospitalizaciones, hospitalizados y lo más importante de todos, menos fallecidos, porque se está avanzando en la vacunación. Además, los contagios se están presentando más en jóvenes. Y también es un llamado a que los jóvenes se protejan, se cuiden. Pero la esencia de todo, la recomendación principal es que nos vacunemos, porque nos protegemos. No estemos pensándolo mucho. Y si teníamos una idea, al principio, hay que ver los resultados de cómo, si se tiene la vacuna, hay menos posibilidad de contagio y de que nos pongamos graves. Eso es importantísimo. Entonces, todos a vacunarnos, porque al inicio no sabíamos qué efectos iba a tener la vacuna, si iba a servir o no, si iba a provocar reacciones, si nos iba a afectar con reacciones secundarias o de otro tipo. Y ya estamos viendo que no afecta y protege. Entonces, vamos a continuar con la vacunación. Es muy importante lo que se está haciendo en Chiapas, la responsabilidad que tiene Zoe Robledo para que aumente el número de vacunados en Chiapas, que se fue rezagando por una serie de razones y ahora queremos que Chiapas avance en la vacunación, que se coloque al mismo nivel de otros estados, de otras entidades. Y también muy importante el que se siga vacunando en los municipios fronterizos. Ya se terminó en Baja California, ya se terminó en Sonora y en esta semana se debe de concluir Chihuahua. Ya nada más queda Juárez y como hemos visto, ayer fueron 80 mil vacunas y vamos a aplicar cerca de 500 mil en Juárez. Este trabajo está coordinado por Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y se ha ido avanzando mucho. Terminando Chihuahua, pues va a ser la frontera de Nuevo León, vamos a estar también en la frontera de Coahuila y en los municipios fronterizos de Tamaulipas. Ya estamos haciendo acopio de vacunas. El propósito es tener toda la franja fronteriza, lo más pronto posible, que estén vacunados todos los que viven en los municipios fronterizos, mayores de 18 años, para poder abrir por completo la frontera con Estados Unidos. Esto es conveniente para ellos y es conveniente para nosotros, es conveniente para nuestros vecinos, para el pueblo y el gobierno de Estados Unidos y es conveniente para nosotros. Entonces, ese es el plan que estamos llevando a cabo. Muy bien.